¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Cristian. El día de hoy les voy a contar un poco sobre los efectos beneficios que los árboles y el bosque nos brindan. ¿Alguna vez han escuchado sobre las fitonsidas o algo sobre los beneficios que caminar entre los árboles? La razón por la que los expertos recomiendan caminar en un lugar lleno de los árboles es porque ese lugar tiene un efecto calmante y no requiere una atención mental dirigida. Por lo que pasar el tiempo en estos lugares nos ayudan a tener un descanso mental. Además es una buena oportunidad para absorber suficiente fitonsidas. Las fitonsidas son compuestos orgánicos polátiles, aleloquémicos, antimicrobianos derivados de plantas. Hay las plantas que emiten sustancias muy activas que les impiden pudrirse o ser devoradas por algunos insectos y animales. Especialmente las plantas tales como cebolla, ajo, roble, cedro, pino, las generan más cantidad. Podemos entender que estas plantas emiten algunas sustancias venenosas, sin embargo, son beneficiosas para el ser humano. Es muy extraño, ¿no? Las propiedades de estas sustancias son como siguientes. Es bueno para arreglar la mente y quitar el estrés. Cuando tomamos las fitonsidas también podemos absorber una enzima llamada terpen, la cual es un componente principal de las fitonsidas. Esta enzima nos ayuda a tener un descanso mental y mejorar la concentración. A la vez alivia el insomnio también. Además de esto, el terpen es una buena fungista natural. Por lo tanto, los doctores recomiendan pasear por el bosque a las personas que tienen picazón o piel muy sensible para tomar suficiente fitonsidas. Ya que estas sustancias ayudan a eliminar bacterias que provocan picazón y aliviar problemas de la piel. Además, son un buen antioxidante natural y fortalece el sistema inmune. También según el resultado de unos estudios realizados en Inglaterra, es muy efectivo para aliviar enfermedades pulmonares como la asma o la pulmonía. Y nos ayuda para activar las células anticancerosas. Informalmente también hay la gente que dicen que la clave para mantener el cuerpo sano y verse más joven es las fitonsidas. O alguno dice que se curó hasta el cáncer. Pero lo importante es tener una rutina sana alejando de cosas que nos provocan problemas en el cuerpo y agregar tips buenos a su vida cotidiana. Es cierto, ¿no? Bueno, entonces esta vez les doy unos tips para tomar suficiente fitonsidas. Lo primero que deben hacer es buscar algún lugar lleno de los árboles de las especies dichas como pino. Puedes absorberlas solo por caminar entre los árboles, pero también hay maneras para tener mejor resultado. Para eso les doy dos tips. Primero, abraza el árbol y espera unos 10 minutos. Este gesto te hará tomar más cantidad de fitonsidas a la vez relajar los músculos de medio cuerpo superior por tomar esta postura. Mientras esperar pasar 10 minutos, podrás sentir que tu mente también va relajando poco a poco. El siguiente tip. Colpea el tronco del árbol con tu espalda, pero debes cuidar para no chocar con la parte donde pasa la columna vertebral. Debes hacerlo con estas dos partes. Es bueno para arreglar músculos a la vez se puede estimular los puntos acupunturales que encargan la actividad de la evacuación. También mientras golpeas el árbol, el árbol estará emitiendo mucha más cantidad de fitonsidas, considerando que tú estás atacando el árbol y el árbol las emite más cantidad para protegerse. Pero si es muy complicado encontrar algún bosque adecuado en tu barrio, puedes reemplazarlo en suficiente ingestión de los ajos y cebollas también. Estas verduras también son plantas que contienen suficientes fitonsidas. Así que trata de agregar un poco más de cebolla y ajo al cocinar alguna comida para tu hogar. ¡Gracias!